Ay bendito que Puerto Rico, la obra teatral hispana dirigida por Héctor Méndez y su historia por ser la primera obra hispana en presentarse en el Dr. Phillips Center for the Performing Arts en Orlando durante el fin de semana con un lleno total durante sus funciones. El congresista Alan Grayson le hizo entrega de un reconocimiento a la Casa Productora Contraparte por su labor a favor de las artes y la comunidad hispana en la Florida Central. Así que ese es el principio de muchas obras, ¿no? No, definitivamente. Fíjate, tuve la oportunidad de asistir a esta obra, definitivamente es una forma sana de hacer comedia. Felicitaciones a todo el equipo de producción, a los actores y todo por esta buena parte de hacer entretenimiento sano aquí en la ciudad de la fantasía y ay bendito. Déjame decirte que también tuve la oportunidad de estar presente y no hay cosa más maravillosa que ir a ver una comedia y ver literalmente el teatro completo muerto de la risa durante todo el tiempo. De verdad que es relajante. Me hicieron reír demasiado. Me lo perdí, pero ni modo, la próxima. La próxima. Bueno, esta mañana llegamos al final, esperemos que pasen buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.